¿Qué tal amigos de La Tertulia? Mi nombre es Moisés Delgadillo y quiero invitarte a que te conectes a nuestra nueva plataforma de internet www.moalproducciones.com Sí, www.moalproducciones.com Ahí encontrarás toda la información relevante generada día a día Además, te invito a conectarte a nuestra plataforma de Facebook www.facebook.com-moal.producciones O simplemente búscanos como La Tertulia Además, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube Recuerda, ya lo sabes, www.moalproducciones.com